El regreso de la princesa de Gales ha marcado este domingo 14 de julio, como habíamos dicho ayer, en Wimbledon, el lugar que ella, uno de los lugares de las actividades que más a ella le gusta, le representa, es como que el cielo para ella. Hoy te voy a contar lo que ha pasado dentro de este Wimbledon y de hecho, mientras estoy grabando, todavía no ha terminado. Puede ser que al final de este evento ella tenga un discurso o vaya a decir unas palabras porque ella tiene que entregar el trofeo a la persona que salga ganadora, uno de los dos hombres, porque es la competencia final varonil. Y bueno, todo esto que te voy a comentar lo hago porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente tuto, tuto, tuto. Bueno, señoras y señores, resulta que como había dicho ayer, la señora, la princesa de Gales, Catejón de Gales, está hoy en el Wimbledon. Vamos a tener unas imágenes de ESPN, de cuando llegó la. Miren cómo todo el mundo comienza a ponerse de pie a la llegada de la princesa de Gales sin ella buscárselo. Y aquí está. Su Alteza Real, dice el comentarista. Ustedes pueden ver cómo en este evento, como en este Wimbledon, todo el mundo se pone de pie y no es con una cara de ay, sí, tengo que ponerme de pie. No, es una cara de wow, o sea, de verdad ella está aquí y no es por nada, sino es por la resiliencia de esta mujer, por lo que ella ha batallado este año. Miren cómo la gente estaba allí, normal, mirando su celular, qué sé yo. Y cuando llega, miren cómo la gente, miren cómo genuinamente la gente se levanta. Se pone de pie, aplaude y aquí entra con la niña, con Charlotte y con Pipa, su hermana. Me gusta porque ella le dice, es aquí que tienes que ir, niña, o sea, no es allá ni por acullada. Le dice a Charlotte, es aquí y luego viene Pipa. Ahí está, ahí está por eso en las fotos anteriores, cuando recuerden que salió esta foto de este mercado donde estaba una persona al lado de el príncipe de Gales. Mucha gente decía, no es ella, es que es como 20 años más joven. Ayer alguien me explicaba en los comentarios, uno de ustedes, es que cuando están en estos tratamientos, se les da unas cosas para que se, es como una, para que las células se renueven. Y muchas personas se ven más jóvenes. Claro, hay otros que tal vez llevan otros tipos de tratamientos, etcétera, o depende de la etapa, etcétera. Pero ella, aquí se ve muchísimo más joven. Muchos han dicho que ella se ha hecho tratamiento para rejuvenacer. Otros han dicho que se ha hecho una cirugía estética, lo cual a mí, como dije ayer, me parece absurdo pensar en eso, puesto que una persona que está pasando por una situación como esta, es imposible, imposible que un médico la deje ponerse, que sé yo, que si Botox, que si un arreglito por aquí, un arreglito por allí. A mí me parece completamente absurdo todas esas afirmaciones y suposiciones que se han hecho. Muchas personas estaban esperando ese momento. Y así mismo, como se espera un momento como este, y hago un paréntesis, porque hay alguien que sí perdió la batalla, que se llama Shannon Doherty. Es una actriz que yo veía desde que era pequeña. Es una persona que a los 53 años falleció. Fue una actriz de Nioh 210. Y lamentablemente hoy se fue a otro plano, a otro mundo. Y que descanse en paz. Volviendo al tema de la princesa de Gales, porque tenía que decirlo, y para todos ustedes que lamentablemente están pasando por una lucha como esta, pues que Dios les acompañe a esta lucha, porque es una lucha que todavía no tiene fin en el mundo. Y esperemos que en algún momento se encuentre el fin a esto, porque es algo que está... Yo pienso que es algo que le han prolongado o que se ha prolongado. No sé cómo es esto, pero no se ha encontrado como algo definitivo. Bueno, algunas imágenes del mismo Wimbledon, del momento en que Katherine ha llegado allí donde está Charlotte, mirándola con orgullo. Miren cómo está toda esta gente. Miren a quién tenemos por acá, señoras y señores. A Tom Cruise. No lo había visto. Así, en un vídeo uno como que no ve las cosas así rápido, pero en una imagen. Ya saben que él es un fan de los príncipes de Gales. Es amigo de ellos. No ha logrado meterlo a los dos. No ha logrado convencerlos para ir a su iglesia. Pero no creo que ellos lleguen a ese punto, puesto que ellos tienen su religión y todo esto. Pero miren, el vestido que decidió ponerse la princesa de Gales, no recuerdo si ya lo había usado antes. Pienso que sí es un color púrpura. El cabello liso completamente. Ya dejó las ondas. Además, me parece que tal vez habrá dejado las ondas porque ya saben que las ondas y ciertos tipos de peinados requieren mucha preparación. Como por ejemplo, que si los alaciados, que si las perdón, los alaciados, no las planchas, los las el asunto este que hace los rulos, etcétera. Me parece que tal vez por comodidad, simplemente cabello, lacio, no ha perdido, no ha perdido cabello. Muchos de ustedes también han dicho que en su experiencia en los tratamientos modernos ya no la está perdiendo. Sin embargo, Shannon sí lo perdió. Shannon sí lo perdió. Eso depende tal vez del tratamiento, pero ella sí lo perdió. El caso es que ahí está Charlotte, que de hecho ahora mismo es tendencia en las redes sociales por esa foto y por cómo ella está con su mamá. O sea, como el orgullo que le produce estar allí con su mamá es igualita al papá. Increíble. Tú ves el perfil allí de Charlotte y tú ves al padre de perfil. Se parece bastante a su padre, pero allí está Tom Cruise, señoras y señores. Muy orgulloso de verla. Toda esa gente que está allí detrás está genuinamente contento de ver a la prensa de Gales. Allí hay otra de las fotos que vemos aquí. Y cuando le está diciendo a Charlotte, pero que es aquí, niña, que no está allí. Ya hemos visto a Charlotte con este vestido. Me parece anteriormente siempre van o apuestan a los peinados con Charlotte como medios recogiditos arriba con una trencita. Generalmente parece que a ella le gusta este peinado. Siempre o casi siempre que la veo lleva el peinado más o menos igual. Y bueno, allí están riéndose entre ellas, muy cómplices. A la niña parece que le gusta y disfruta mucho esto. Era como una mañana de chicas porque estaba la tía Pippa Middleton que ya había ido anteriormente. Y de hecho la estaban criticando porque Pippa se había vestido anteriormente como con una pijama. Estaban ahí en primer plano. Es uno de los momentos históricos del año en el mundo de la monarquía. Porque ya Katherine solamente ha salido dos veces y esta es la segunda vez. Pienso que es uno de los eventos más importantes. Ahí estaba llegando siempre las fotos perfectas en el momento perfecto. Nada de mucho maquillaje. En los últimos tiempos ella tenía como las cejas como que las tenía bien definidas. Ahora menos maquillaje es lo que puedo ver en el regreso de Katherine. Esto no es el regreso definitivo, pero son regresos de a poquito. La gente antes pedía, exigía. Bueno, porque ella no regresa así como que un día aquí, un día ahí porque no se sentía bien. Ahora en esta etapa se siente mucho mejor, no es que ya está sana. Ahí está saludando a las jugadoras del equipo femenil, las competidoras que creo que compitieron ayer o parte del staff de la liga de tenis, que ella es la patrona. Y allí está Charlotte. Charlotte está mucho más grande ya, muchísimo más grande. Pero hay algo que me gusta de Charlotte es el manejo que ella tiene de manera natural. A la edad que tiene, nueve años, ella tiene un manejo así como de una persona adulta. Ella saluda a la gente con mucha gracia, con mucha cosa y agrada bastante. Por eso yo siempre digo que ella tiene la gracia natural porque no tiene, no hay que decirle Charlotte, saluda a Charlotte, sonríe. Ella lo hace de manera natural y disfruta el momento. Ya saben que los niños no mienten, ¿sabes? Porque aunque esté acostumbrada a que le estén diciendo cosas, que le estén aplaudiendo, como que ese momento tú protagonizar todos los aplausos y las cosas, a mí me parece que ella tiene que haberse sentido un poquito sonrojada. Aquí es cuando estaba llegando, llegando. Aquí estaba saludando. Viene parte del staff con ella, le indica por dónde es. Tenía unos zapatos que creo que se lo habíamos visto también a la princesa de Catherine de Gales. A ella le gustan mucho los zapatos de punta fina. Es lo que puedo ver en los últimos tiempos. La hemos visto mucho desde el año pasado con los zapatos de punta fina. Ahí se saluda. Charlotte está muy cómoda en el momento con las jugadoras. Ella nació en ese mundo. Ella nació en ese mundillo. Ella está acostumbrada a todo esto. Y me ha gustado mucho, como digo, falta más, porque en el momento en que yo estoy grabando este vídeo, todavía, todavía el juego se está llevando. Ella está muy contenta de regresar. Muy contenta de regresar a este evento, que es el evento que a ella más le gusta, uno de los que más le gusta. Y de verdad, ella no lo finge, es de verdad que es uno de los eventos que más le gusta, que es el Wimbledon, donde a ella le encanta el tenis, le encanta el rugby, le encanta la natación. Algo que también me fijé de la princesa de Gales es que no tiene los músculos definidos, porque obviamente, señoras y señores, cuando uno no está haciendo ejercicios constantes, los músculos vuelven a un nivel de relajación. Pero allí estaba. Aquí les voy a presentar el post que ella puso en el Instagram. Dice, feliz de regresar a Wimbledon. No hay nada como los campeonatos, dice ella allí. Eso fue lo que puso ella. Y bueno, ya ustedes saben, eso fue motivo para muchísimos likes, muchos comentarios, etcétera. O sea, muchas personas diciendo, allí está ella, delgada, hermosa, Dios te bendiga. Muchos comentarios bonitos. Obviamente habrá comentarios de los haters, pero esos no importan, porque al final de cuentas, esos no aportan. Hoy falleció Shannon, y lamentablemente, esos comentarios positivos o negativos, ya no importan. Ya el momento en que ella está de su transición a otro mundo, o no se sabe dónde estará, pero Dios que la acoja. En este momento, Shannon, ya esos comentarios no importan para nada. Bueno, ustedes que piensan del regreso de la princesa de Gales, yo soy Adriana Hernández, y esto es tal como es. Nos vemos luego. Gracias. Gracias.